Pero como lo único que han hecho en 7 años es repartirse el botín y no gobernar a favor de las mayorías del país, este es el resultado. Noticia, Ecuador no es su mejor país, ¿de acuerdo? Y esta fue la gran promesa que nos hicieron hace 7 años. Vamos a escuchar porque fíjense lo que nos dicen estos cerebros de la descorrización. Adelante. Así es que en todo caso yo insisto en esta prédica, me refiero a la ecuatoriana, a los jóvenes, a la gente de mi país que tanto amo, voten en conciencia. ¿Cómo es posible que el ecuatorismo todavía tenga un 30% de votos duros después de todo lo que ha cometido en este país? ¿Sabes qué es eso? Falta de cultura política. Bueno, y tisate comitallos, Diego Quentus, también se habla como quiteño viejito. No sé si tenemos el de Osvaldo Hurtado de una vez, ya para... Venga, vamos a ver el de Osvaldo. Un tercio de los ecuatorianos están dispuestos a votar por un candidato que está condenado por corrupción o por quien lo represente. A un tercio de los ciudadanos no le importa. ¿Saltarse la fila para vacunarse? Eso también es corrupción. Se nos olvida. Y ahí hay dos personas que se saltaron la fila para vacunarse. ¿Vale? Estos señores quieren creer que corrupción solo es el que está sentenciado por mi amiga la fiscal. Ese es el corrupto. Los demás somos los santitos. Claro, Diego Quentus y sus hijos en consulados. Es que por eso les digo. Es que a mí me hace una gracia decir... Un señor que se ha beneficiado de la política de estos siete años, cuando estos presidentes han sido denostados, sobre todo Moreno y Lasso, pero tus hijos se han beneficiado con cargos en consulados. Cuando tú te beneficiaste siendo vacunado VIP... Ah, pero la gente es idiota. ¿Por qué ahora está votando por Correa? No, pues si quieres votan por ti. ¿Qué quieres? Lo que pasa es que la burbuja está dura. Y el señor Hurtado y el señor Kendo, Diego Kendo, viven en burbujas muy jodidas. Y no saben lo mal que le ha pasado la gente en estos años. Salir ahora a decir que qué le pasa al 30%. ¿Qué le pasa al 30%? Que lo que ustedes les han vendido en siete años es una farsa. Señores, eso es lo que le pasa al 30%. Llámanlo falta de madurez política. Bueno, llámenlo como les dé la real gana. Pero si son demócratas y si respetan lo que la gente decida, dejen a ese 30% decidir y participar. Porque les recuerdo que hace cuatro años o tres, ustedes no querían dejar participar. A toda esa fuerza política y la gente que iba a votar por ellos. Entonces, si eso es ser demócrata, si ser demócrata es eliminar al 30% de la población, saltarse las filas para vacunarse y beneficiarse, ¿no? Económicamente, de ciertas cosas, de estos últimos siete años, pues menuda democracia. Y luego se sorprenden. ¡Ay! ¿Y cómo es que el corrismo va al primero? No sé. A lo mejor porque usted es una bola de incapaces y de corruptos. A lo mejor por eso. Porque si tan bien estuviéramos, si esto fuera el paraíso de la descorreización, yo les aseguro que el señor Correa o su candidata hoy estaría el quinto o ni existiera. Pero como lo único que han hecho en siete años es repartirse el botín y no gobernar a favor de las mayorías del país, este es el resultado. Les guste o no les guste. Y tengan cuidado con sus burbujas, porque ustedes mismos se forman la burbuja y son víctimas de ella. Que haya habido casos judiciales muy cuestionados, algunos hasta medio forjados. Y a partir de ahí tú dices quién es el bueno y el malo. Tengan cuidado. Porque, ¡oh! ¡Sorpresa! ¡Extra! ¡Extra! La gente no es idiota. La gente no es pendeja. Y no cree que el único corrupto es el que dice tu fiscal que es corrupto. ¿Vale? La gente es más inteligente de lo que ustedes creen. Así que, ¿falta de cultura política? Sí, falta mucha cultura política en este país. Pero la culpa no es solo de Correa. ¿Vale? La culpa empieza por ustedes. Esos sadalides de la libertad y la democracia que llevan 50 años en las cámaras y en los micrófonos diciendo cómo es el buen ciudadano. Y luego resulta que lo que ustedes predican no va muy en consonancia con los hechos. Yo insisto. Para mí un mandato sagrado es respetar al votante. Me guste o no me guste. Digo lo mismo del otro lado. También del otro lado se falta mucho el respeto al votante de Novoa, de la derecha. Oigan, esto es la democracia. Panas. O sea, empecemos por respetarnos los unos a los otros. ¿Vale? La gente tendrá sus razones para votar una cosa o votar otra. Pero si estamos descalificando tanto en la política como en el voto al que no piensa igual que yo ¿qué democracia vamos a construir? ¿Cómo vamos a ser un mejor país? Así que esto es un mensaje para el señor Hurtado y el señor Oquendo. Cuidado, cuidado. Según su concepto la gente vaya a decir que vuelvan los corruptos. porque a esos que llaman ustedes corruptos con ellos la gente tenía acceso a la educación a la salud no les asesinaban en las calles había carreteras había cosas que hoy no ven. ¿Vale? Entonces ojo yo no vengo aquí a defender a ningún gobierno lo que vengo es a explicarles al señor Hurtado y Diego Oquendo para que entiendan por qué ese gobierno que ellos llaman corrupto pues va al primero en intención de voto.